Un partido de fútbol se tiñó de sangre la noche del 4 de agosto en Tecpan de Galeana, Guerrero. De acuerdo con reportes, una mujer mató a un líder criminal identificado como el 90, además que un niño de 13 años murió en el fuego cruzado. ¡Vamos a perder el partido!